Lo primero que debo aclarar con relación a este video que va a colgar la producción es que yo en lo personal creo que Guido Gómez Mazara es un bufón. Guido Gómez Mazara no debería tener espacio en la política actualmente. Guido Gómez Mazara en un momento allá por el 2001-2002 tenía un espacio en la política nacional pero 20 años después por su recorrido, por su trayectoria debería ser un político rechazado en estos tiempos. Pero es viral Guido Gómez Mazara en las redes sociales porque se burló de una encuesta que dio a conocer el gobierno y las autoridades del PRM. Háganme el video de Guido Gómez Mazara por favor. Guido Gómez Mazara lo que dice en el video porque la revelación de la encuesta fue que José Ignacio Paliza tiene un 79% de aprobación, que Carolina Mejía tiene un 84% de aprobación y que Delín Asensio tiene un 84% de aprobación dentro del partido. Por lo que esas autoridades van a continuar dirigiendo el PRM a lo que Guido que aspira a la presidencia del PRM el puesto que ocupa José Ignacio Paliza que también es ministro administrativo de la presidencia. Paliza se burla, se ría porque dice Paliza que ese 79% no corresponde con la verdad. Ahora, la forma en que lo hace con el tono burlesco ha hecho que sea viral en las redes sociales porque la gente, al igual que Guido, se ha reído bastante. Vamos con el video. Es que en realidad es una burla de Guido Gómez Mazara. Pero Guido se burla porque él sabe que en las bases del PRM, José Ignacio Paliza no tiene un 79%. Si hoy, si hoy el PRM realiza un proceso interno con el voto secreto y universal, José Ignacio Paliza pierde la presidencia del PRM. La pierde y no creo que llegue a un 15 o un 20%. ¿Por qué? Porque las bases del PRM, que la mayoría están sin nombrar, están fuera, saben que José Ignacio Paliza como presidente de su partido y como ministro administrativo de la presidencia, es el hombre más poderoso después de Luis Abinader. Y saben que él no le ha resuelto porque no ha querido. Entonces, esa base del PRM está esperando ese proceso para vengarse de José Ignacio Paliza. Y lo sabe Guido. Y por eso, cuando Guido le dice que tiene un 79, se burla. Porque eso no es cierto. Esa no es la realidad. Ahora, Paliza lanza eso a ver si puede levantar vuelo, pero está muy feo, Paliza. Está muy difícil así, José Ignacio Paliza. Lo veo muy cuesta arriba. Que pueda ganarle. Yo no digo a Guido, porque también está Edi Olivares, que está aspirando a la presidencia del PRM. Claro, si hacen una convención nacional de delegados donde votan solamente 2.500 personas de 1.8 millones de miembros que tiene el PRM, evidentemente que Paliza va a ganar. Porque ahí votarían sus empleados. Y los empleados de Carolina, los empleados de Edelín. Pero si es con el voto secreto y universal, como ha acostumbrado el PRM, entonces ahí tendrán inconvenientes. Los PRM que dicen ser peñagomistas y que su líder es José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez siempre fue de una posición con el voto secreto y universal. Ese fue el método que promovió José Francisco Peña Gómez. Vamos a ver si es verdad que son de peña. Yo lo dudo.